Sí, ¿qué tal Rubén? Oscar Martínez de Radio Marcam. Quería pedirte un análisis del partido, es decir, con qué sabor de boca sales hoy del banquillo y un poco qué imagen te ha quedado en la cabeza del partido de hoy. Bueno, sinceramente me voy con la cabeza alta, me voy con que mi equipo tiene una identidad propia de juego. Hemos sido muy valientes, no hemos entrado bien en partido, ellos han entrado muy fuertes. Hemos encajado un gol en los primeros seis minutos y el equipo se ha rehecho. Cuando mejor estábamos hemos encajado el segundo gol, pues absurdo. Como estamos encajando últimamente la mayoría de los goles, un gol evitable, es un despeje frontal en el que nos saltamos y nos metemos con 2-0 en partido. En un campo como Riazor, contra una plantilla como el Deportivo, con jugadores o muchos jugadores que han estado en primera división, en segunda división y con la afición abarrotada en el campo, pues tengo que estar contento porque mi equipo se ha rehecho. Ha tenido una identidad muy clara de juego, en el que hemos ido a intentar igualar el partido. Hemos dominado yo creo los últimos 20 minutos de la primera parte con claridad y en el segundo tiempo hemos entrado muy bien hasta el tercer gol. El tercer gol es otro error que cometemos, sea mala suerte o no sea mala suerte porque le pega al portero, el jugador no debe llegar a línea de fondo porque tenemos que tapar el intervalo entre central y lateral, pero a partir de ese momento otra vez el equipo tira hacia arriba, empezamos a jugar otra vez como el equipo sabe jugar, que nunca lo hemos perdido en partido y creo que hemos sido muy superiores los últimos 25 minutos. Sinceramente creo que hemos merecido hasta empatar, no te digo ganar porque no, pero creo que hemos merecido sacar un punto, me voy con la cabeza alta, pero tenemos que corregir los errores o evitar encajar dos o tres goles en los partidos porque es muy difícil ganar. Así, por muy bien que tú hagas las cosas, tenemos que tener más contundencia, más solvencia defensiva porque son errores puntuales que ya sea por un palo, un rebote, una falta de marca, al final te condenan los partidos y esta categoría te penaliza porque nos estamos enfrentando a un rival y rivales de mucha entidad. Hola, en relación al deportivo, ¿cómo vio el equipo con ellos? ¿Lo vio un poco nervioso? ¿Cómo lo notó? Bueno, lógico, nosotros teníamos claro que para hacerles daño teníamos que quitarles el balón, sabemos que si ellos tienen el balón nos van a hacer sufrir, tienen mucha movilidad, tienen al número 10 Soriano que es un grandísimo jugador para esta categoría, tienen a Aquiles arriba, tienen Bergantiños que ha jugado muchos años en primera división, los dos laterales, es que estamos hablando de un plantillón. Al final, como te digo, me tengo que ir orgulloso por el juego que hemos desplegado porque creo que hemos sido muy superiores por momentos al rival, pero el resultado les ha favorecido a ellos. No sé si han estado nerviosos o no nerviosos, pero creo que el nerviosismo se le hemos metido nosotros en el cuerpo porque les hemos quitado el balón, les hemos atacado con sentido, no nos hemos precipitado y hemos tenido nuestras opciones hasta el final. Si ese balón que pasé ahí en el área somos capaces de empujarle ahí en los dos últimos minutos, a lo mejor estaríamos hablando de que podíamos dar empate al partido, pero bueno, el resultado es negativo, tenemos que seguir trabajando, ellos juegan otra liga a la nuestra y nosotros nos tenemos que centrar ahora mismo ya en el partido del domingo que tenemos ahí otra final, para nosotros todos los partidos son complicados, pero tenemos que ser optimistas porque creo que jugando así vamos a sacar muchísimos puntos, pero tenemos que corregir sobre todo el tema de área defensiva en el que llevamos muchos goles en contra cuando nos han llegado muy pocas veces o no las necesarias para encajar tantos goles. Buenas noches, Alberto Gómez Barros Onda Acero. Precisamente le iba a preguntar qué hubiera pasado si Escudero llega a marcar ese gol, el 3-3. Pues no lo sé, no ha sucedido, no lo sé, está claro que estábamos muy metidos en su campo, estábamos llegando muy bien con balón, estábamos llegando con muchos jugadores y me pregunto todavía que creo que lo más fácil había es meterla, porque prácticamente llegamos con dos jugadores libres en la línea de gol y no la hemos empujado. Nos ha pasado hace dos semanas la misma acción, pues bueno, esperemos que la próxima semana entre, no sé lo que hubiera pasado, pero creo que si hubiéramos empatado el partido hubiéramos tenido muchas opciones porque ellos sí que es verdad que estaban ya bastante atenazados, nerviosos por el resultado, porque no se encontraban cómodos en el campo, pero al final nos han ganado. Aquí lo que valen son los puntos, no vale que hayamos jugado muy bien, me vale para tener la sensación de que somos un muy buen equipo cuando tenemos el balón, somos un equipo ordenado cuando no tenemos el balón, pero cuando nos llegan a tres cuartos o en zona de área tenemos debilidades, porque encajamos goles, encajamos goles con facilidad y eso tenemos que corregirlo lo antes posible, porque si el rival nos hace dos o tres goles todos los partidos nosotros tenemos que hacer tres o cuatro y esta categoría es muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Allá atrás, Adri. Hola, míster, muy buenas. Habéis tenido un inicio de campeonato de esta manera, no un poco accidentado y más tarde que el resto, pero os habéis enfrentado a algunos de los equipos de la parte alta. Comparándolos con el Depor, ¿lo ves al deportivo que has visto hoy, al que te has enfrentado fuerte para esa lucha? ¿O tú también aprecias esas debilidades que, por ejemplo, la gente, a pesar de una victoria, le ha recriminado al equipo con los silbidos que ha dejado, paradójicamente, una victoria del Depor? ¿Que si les veo fuertes para estar arriba? Sí, ¿tú apostarías a que el Depor va a ser de los que obtengan el ascenso? Hombre, tanto por plantilla como por masa social, está claro y por infraestructura, no se puede comparar a muchos equipos que estamos en la categoría, sinceramente. Tienen las instalaciones que quieren para entrenar, tienen todos los medios que tienen, pueden fichar en el mercado, creo que pueden optar a cualquier jugador de la categoría, de hecho han fichado jugadores de primera división. Entonces, no te voy a engañar, creo, sinceramente, que van a estar arriba sí o sí, porque además tienen un juego muy vistoso, son muy verticales, te hacen daño arriba. ¿Qué pasa? Que tienes que encontrar en las debilidades, nosotros las hemos encontrado, pero hemos encajado más goles que los que hemos hecho nosotros, ni más ni menos, por eso hemos perdido el partido. Las debilidades se las hemos encontrado, porque el equipo ha estado muy acertado y sabía lo que tenía que hacer, pero al final ellos, como te generen juego ofensivo, tienen muchísima pegada, tanto por fuera como por dentro, como te digo, tienen jugadores determinantes, determinantes para la categoría, que es lo que te hace estar arriba, ni más ni menos. ¿Algo más? Nos vemos aquí entonces, gracias. Vale, muchas gracias.